¿Qué les parece esta rosca rellena de queso y raspberry? Hello, hello, buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Y pues, en esta ocasión les quiero compartir una rosca rellena de queso con fresa. Y le vamos a estar poniendo los muñequitos. Así es que voy a ir a la tienda, a la bodega, a ver si encuentro la citrón. Está un poquito retirado, unos 20 minutos o menos quizá. Pero si en caso que lo encuentre, pues con eso la voy a decorar. Y si no, pues la voy a decorar igual que la vez pasada. Así es que acompáñenme a la tienda. Y pues bueno, que pasen un excelente sábado. Hoy es sábado 28 de noviembre. Espero que estén bien, que la pasen bien. Feliz fin de semana. Y aprovechen para descansar. Porque el lunes hay que trabajar, ¿ok? Nos vemos pues más tarde. Bye, bye. Bueno, la única tienda que nos quedaba. Donde comprar nuestras cosas de repostería. Hoy y mañana es el último día. No hubo acitrones. Ya no tiene muchas cosas. Van a cerrar mañana. Y se van a ir hasta Anaheim. Así es que pues ni modo. Vamos a hacer la rosca con lo que tenemos en casa. Vámonos pues. Es que comenzamos. Y pues bueno, no los quiero aburrir siempre con lo mismo. Ya saben, ponemos levadura, dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de harina. Y ahí vamos a agregar nuestra leche tibia. Y vamos a menear bien hasta que no queden grumos. Y una vez que esté listo, lo vamos a dejar reposando 10 minutos. ¡Charán! Después de 10 minutos ya se hizo la esponjita. Así es como debe de quedar la levadura. Así es que vamos a tener en nuestro tazón. Hasta abajo puse la sal. Después la harina, el azúcar, huevos, mantequilla. Pueden poner en el orden que ustedes quieran. Pero la sal de preferencia que vaya abajo, ¿ok? Así es que voy a raspar una naranja o la voy a rayar. Y también voy a estar poniendo el jugo de la misma naranja. Agrego la mantequilla. Ya saben, vamos a poner todos nuestros ingredientes de nuestro tazón de la batidora. Y vamos a llevar a batir. Yo voy a estar poniendo un chorrito de esencia de naranja. Pero no es necesario ya que lleva la ralladura y el jugo de la naranja. Yo voy a usar el gancho y lo vamos a batir por 10 minutos. Así es que no se desesperen si se ve húmedo, si se ve que esto no va a funcionar. En 10 minutos ya está listo en su batidora. Ya está máximo, máximo 12. Y ya saben que a mano sí tienen que darle unos 30 minutos. Aquí le pongo la levadura. Y listo. Ya la batidora va a hacer el trabajo sola. Y bueno, así como lo ven ya está listo. Solo lo dejé 10 minutos. Así es que lo voy a sacar. Recuerden poner aceite, vegetal o spray en el molde donde va a reposar nuestra masa. En este mini, mini tapetito voy a sacarla porque es poquita. Solamente voy a hacer una rosca. Esta receta solo para una. De muy buen tamaño, por cierto. Y lo único que voy a hacer es darle una vuelta y listo. Voy a ponerlo en mi molde en donde la voy a reposar por una hora. Yo la voy a estar dejando reposar una hora porque está haciendo frío ahorita. Y es un poquito más difícil que levante. Así es que este tapetito ni me deja, pero bueno. La vamos a colocar. Vamos a poner spray en la parte de arriba para que no se seque nuestra masa. Tapamos con un plástico y listo. Después de una hora, así es como queda, ya doblo volumen. Así es que vamos a poner harina en nuestra mesa de trabajo. Lo único que tenemos que hacer es sacar el aire. Estirar un poco nuestra masa. Voy a estar usando un rodillo, pero que no quede tan flaquita tampoco. Pero que sí quede estiradita para que podamos rellenarla. Y ponerle adentro los muñequitos. Ya ustedes van a ponerle los que quieran o si no quieren ponerle, pues ya. Pueden ponerle otro relleno como ganache. O pueden ponerle fresa. Pueden ponerle nutella. Ya es a la elección de cada uno. En este momento agregamos la mermelada. Recuerden que esta es horneable. No le voy a poner en toda la rosca. Porque a Dieguito no le gusta. Y si le sale esto, pues se va a enfurecer. Voy a ponerle queso. Este queso es Philadelphia. Igual pueden usar el de su elección. Pero el Philadelphia hace un poco la diferencia. La verdad es un poquito más caro. Pero pues así es esto. Voy a ponerle unos muñecos solamente para que vean. Y le voy a dar el doblez. Como les digo, de este lado se va a ver un poquito más flaco. Porque no está relleno. Quiero este pedacito para Dieguito. Voy a tratar de acomodarlo. Que quede más o menos al mismo grosor. Y una vez listo, acomodamos en la charola. Y vamos a dejar reposarlo por otra hora. Porque ya como les digo, hace mucho frío aquí. Y si está un poquito más tardado. Así es que vamos a acomodarla. Como pueden ver, aquí está mi ayudante. No quiere salir en cámara. Pero él está dirigiendo la orquesta. Y bueno, no olviden tener su horno precalentando. 350 grados. Yo la voy a dejar 35 minutos. Y vamos a ver cómo queda. Recuerden que cada horno es diferente. Hay hornos que calientan más. Otros que calientan menos. Pero nosotros vamos a ir conociendo nuestros hornos. ¿Ok? Y bueno, ya quedó lista. Así es que le voy a poner el plástico. Y la voy a dejar reposar. Miren, aquí ya pasó una hora. Como está esponjada. Le voy a pasar huevo con leche. Por toda la rosca. La verdad, esponjó bien bonito. Aquí ya tengo mi costra preparada. Voy a ponerle rosita. Y café. Recuerden que yo no encontré los acitrones por ningún lado. Así es que vamos a trabajar con lo que tenemos. No se estresen. Lo importante es el sabor de esta rosca. Y pues qué padre que la podamos hacer. Para comer un pan 100% caserito. Le voy a poner la costra con las manos. Yo ya la tenía refrigerada. Así es que está en buena consistencia. Y ya cada quien va a decorar a su gusto. ¿Sale? ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya la voy a hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno ya está casi lista, solamente le voy a poner unas cerezas y listo, vámonos para el horno. Ya está mi horno precalentado, ya está listo para meter nuestra rosca. Música Y bueno ya casi terminamos con esta rosca. Y ya se los voy a mostrar como nos queda, espero que les haya gustado este video. No se olvide regalarme su like ya que eso me ayuda mucho para que otras personas puedan ver mis videos. Música Ups, casi 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 me olvidaba de decirles que hay que ponerle azúcar encima para que quede doradita nuestra rosca. Hay detallitos que no se deben de pasar porque luego la rosca no queda igual, sale. Y bueno así es como queda nuestra rosca, vámonos al horno. Charan, que talé, así es como me quedó, miren que suavecita, doradita. El único problema es que se me cayó el comal sobre mi rosca. De aquel lado, miren, recién la acababa de sacar del horno, la puse sobre la estufa y en lo que me volteé, pam. Pero bueno lo importante es que ya se armó y que sabe deliciosa. Espero que les haya gustado este video. No se olvide compartir, suscribirse y regálenme su like. Nos vemos pronto, bye.